En este video se va a mostrar la simulación de tres canales de desvanecimiento que son el canal AWGN de Riley y de Ruizian Lo primero que hace nuestro programa es ingresar por teclado el número de bits que se desea transmitir al igual que el valor del ruido que sería en de bits Después se realiza una modulación 4QAM y por último también una de modulación en donde después se va a calcular el error para cada canal para así poder realizar las gráficas del ver versus la relación señal a ruido Aquí como podemos ver últimamente se están graficando las tres gráficas en un solo plot para poder realizar una mejor comparación Entonces voy a transmitir 1000 bits a un ruido de 10 Como se puede observar la curva roja es del canal AWGN la de azul es la del Ruizian y la de negro es la de Riley Como se puede ver la que tiene mejor desempeño es la curva del AWGN Ahora vamos a cambiar el ruido y vamos a transmitir los mismos 1000 bits Como se puede observar he reducido el ruido y por ende la tasa del ver ha disminuido en los tres canales pero igual sigue siendo la curva del AWGN la mejor Y eso es todo, gracias 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 Gracias.